Buenos días mis amores, espero que te encuentres bien de salud, hoy el día de hoy empezando una nueva semana, tú ya sabes que cada vez que empezamos una nueva semana hacemos cosas diferentes, nuevos temas, nuevas cositas por aprender, entonces ahora primero vamos a agradecer a Dios por esta nueva semana, Diosito te agradezco por esta nueva semana que me das, cuides a mi mamá, a mi papá y a todos mis seres queridos, a mis compañeritos y a mis mis bellas, muy bien, entonces amén, luego de seguir, tú ya sabes que ya has tomado tu desayuno, te han lavado las manos con agua y con jabón y ahora te toca sentarte para realizar nuestra clase de comunicación, ¿verdad? A ver, pero el día de hoy vamos a tocar un nuevo tema que no nos conocemos y que ahora vas a conocer, ¿sí? Ya sabes que debemos levantarnos nuestros micrófonos apagados, cámara encendida, levantar la mano para opinar y luego tomar mucha atención, ¿sí? Porque cada semana que realizamos nosotros es una nueva clase, una nueva semana que Dios nos está dando la oportunidad de nosotros aprender, ¿sí? Porque hay a veces otros niñitos de la calle que no tienen cómo aprender, que no tienen una tele, no tienen una radio y mucho menos tienen un celular y lo peor de todo es que sus papás están trabajando y los dejan solos, entonces tú ahorita tienes la oportunidad de estar con tu mamá o tu papá al lado o tu abuelita, tu abuelito, tu hermana, tu hermano, tu tía, tu primo, alguien, alguien que te pueda ayudar, ¿verdad? Entonces, este, entonces ahora es así, entonces tienes que aprovechar a todo lo que te da tu mamá y tu papá, así que debes de copiar las clases, hacer la tarea y no llorar y recuerda chicos que las tareas es para ti solo, no para que la mamá te ayude escribiendo ni la mamá te haga la tarea ni te dé la respuesta, la mamá que hace eso te está haciendo un daño, ¿por qué? Porque a las finales tú no estás aprendiendo nada, tú no aprendes a leer, tú no aprendes a escribir, a mí me podrás engañar, pero no te puedes engañar ni a ti mismo ni a tu mamá, ¿sí? Entonces, hemos hablado un poco de este tema porque yo he observado mucho que tú estás haciendo eso en clase, dos, tres niños, que la mamá le copie la tarea y la mamá le agarre la mano para escribir, ¿no? Eso está muy mal, muy bien mis amores, entonces, continuando, buenos días mis amores, espero que se encuentren bien ahora que empezamos una nueva semana, tú ya sabes que cada vez que nosotros iniciamos una clase tenemos que hacer otras cosas, ¿verdad? Muy bien, siguiendo con el tema, a ver. Gracias. 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 Muy bueno, muy bien chicos, entonces como siguiendo con nuestro tema, en el curso de matemática vamos a ver un nuevo tema, ¿sí? ¿Te parece? A ver, por ejemplo, tengo acá un problema, dice Lorena tiene seis pelotas y Marta el doble, ¿cuántas pelotas tiene Marta? Ella es Lorena, mi amiga Lorena, Lorena tiene seis pelotas y ella va a ser Marta, ¿cuántas pelotas tiene Marta? ¿Cómo podría ser si me dice que Lorena tiene seis pelotas y Marta el doble? Miss, ¿cómo podría ser si Marta dice que tiene seis? Por ejemplo, vamos a dibujar, Lorena, por este lado, pelotas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis pelotas, seis pelotas. Y me dice que Marta tiene el doble. ¿Cómo será el doble? Bien fácil, cuando queremos hablar sobre el doble, haremos lo siguiente. Vamos, acá está Marta, haremos lo siguiente, ¿sí? Pondremos, si Lorena tiene seis, ya, seis y Marta tiene el doble. Bien fácil, cuando nos quiere hablar del doble. Cuando nos dice hablar del doble, es la misma cantidad que vamos a poner, ¿sí? ¿Cómo, mis estrellas? Bien fácil, vamos a dibujar seis pelotas más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, ese es el doble. Cuando ponemos otra vez la misma cantidad y lo sumamos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a sumar todas estas pelotas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Entonces, ¿cuánto es el doble de seis? Es igual a doce. Entonces, en estos casos podemos decir que es el doble, ¿verdad? Otro ejemplo, a ver, por ejemplo, yo tengo tres plumones y si digo, mi mamá tiene el doble de lo que yo tengo. Si yo tengo tres plumones, el doble será tres más tres, ¿sí? Entonces, tres más tres es igual a, contemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, es igual a seis. El doble de tres va a ser igual a seis, ¿sí? Entonces, en ese caso, entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hablar, mis amores? El doble. ¿Y qué será el doble? A ver, ¿qué será el doble? Veamos. Borremos por acá. Borremos. Entonces, nuestro título va a ser el doble. y nuestro concepto es, dice, para hallar el doble de un número se debe sumar el mismo número dos veces, ¿sí? Como yo te mostré, sumé, sumé tres más tres. Ahí hemos podido hallar el doble, ¿sí? Mira, hemos sumado tres plumones más tres plumones y nos dio seis. Entonces, tres más tres es seis. Tres, seis es el doble de tres, ¿verdad? Muy bien, pero ahora vamos a repasar con otros ejemplitos más, ¿te parece? Pero para eso quiero que estés muy atento a nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Para que luego sepas qué hacer cuando la misa estrella te deja un ejercicio. Recuerda que los ejercicios los debes de realizar tú, no tu mamá, ni tu papá, ni la hermana, ni el vecino, ni nadie, ni tu mascota. Tú vas a hacer estos ejercicios que yo te voy a dejar, ¿sí? Muy bien, mis amores. Entonces, acompáñenme a ver los siguientes ejercicios. Muy bien, chicos. Entonces, acá dice el doble de, por ejemplo, si me pide el doble, de nueve, ¿cuánto será el doble de nueve? Veamos. Tengo nueve. Tengo nueve. Tengo tres, seis, nueve. Pero me dice el doble. Entonces, voy a poner la misma cantidad otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, si me dice el doble de nueve es igual a, sumemos todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Entonces, el doble de nueve será dieciocho. ¿Verdad? Muy bien, mis amores. Ahora, otro ejemplo más. A ver. Ya, uno fácil. El doble de dos. Veamos. ¿Cómo? Si tengo dos ganchos, dos. Me piden el doble. Entonces, ¿cómo será el doble? Pondré dos ganchos más. Dos ganchos. El doble. Voy a reparecer la misma cantidad otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, el doble de dos va a ser cuatro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy repartiendo otra vez la misma cantidad. Dos más dos es igual a cuatro. Es como que sumamos dos veces el mismo número. Eso es cuando nosotros hablamos del doble. ¿Verdad? A ver. Veamos otro ejemplo. El doble de cinco. Es un poco más difícil. No, chicos. Es fácil. Mira. Veamos con otros ejemplitos. Tengo, por ejemplo, cinco chapas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora quiero ya el doble. ¿Cuánto será si me piden el doble? Pondré. ¿Cuántas chapas? Tres, cuatro, cinco o seis. Ah, ya se me piden doble. Ya. Voy a poner tres. Ese es el doble. No, ¿verdad? Porque no te han pedido otro número. Te están pidiendo el doble de cinco. Entonces, tengo que colocar cinco chapitas. Entonces, si me piden el doble de cinco, voy a sumar dos veces cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, el doble de cinco va a ser diez. ¿Sí? Así sucesivamente. Por ejemplo, también, que te dije, Juana tiene tres bajalenguas y Roberta tiene el doble. Entonces, el doble será mi doble. Entonces, le sumo dos. No. Cuando me dice doble, voy a sumar otra vez la misma cantidad. Mira. Tres más tres. Entonces, el doble de tres va a ser igual a seis. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Espero que te haya gustado un poquito más de lo que hemos hecho el día de hoy en nuestro tema, el doble. ¿Sí? Ahora tú vas a realizar solamente tres ejemplos. Nada más. Tres ejercicios. Nada más. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Nos vemos ahora, sí, en nuestras clases el día lunes otra vez. Bye, bye. Cuídate.